Te saludamos, donde quiera que estés, sea a la hora que sea a la que nos estés escuchando. Desde el canal de Jalca Cuentos Universales, desde este rincón del cuento y de las historias, te saludamos. Hoy estamos en la Plaza de la Ópera. Hemos decidido que sí que vamos a grabar este podcast al aire libre. Es invierno, hace frío, pero aquí Simone, negrín, se ha venido arriba y ha dicho venga, vamos a dar una vuelta por este Madrid maravilloso y vamos a grabar este podcast en la Plaza de la Ópera. Porque hay sol. Ah, claro, al solcito. Porque hace fresco, pero hay sol. Y por lo menos si estás al sol, sí está bien. Pero el sitio es maravilloso. Estamos delante del Teatro Real. La gente habla, pero habla bajito, porque delante del Teatro Real te da un poco de... Sí, ¿eh? Impone, impone. Sí, 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 sí. Impone los siglos de presencia que tiene aquí este santo edificio de la cultura. Aunque quisiéramos, no podríamos ponernos aquí a gritos. No, no. Entonces, a ver, Simone, lo primero, para aquellos que no te conocen, que no van a ser muchos, cuéntanos un poquito. Simone es de origen italiano, pero se nos vino a Galicia, se enamoró, se quedó aquí. Y tenemos la suerte de contar con él. Yo personalmente tengo la suerte de haber hecho muchas cosas con él y espero hacer otras muchas más. Porque para mí Simone es inspiración. Así que Simone, sí, yo sé que esto no le gusta. Y con este listón, para la gente que no me caso, dice, ¿y quién será este? Pues nada, un tontolaba cualquiera. Pero yo, sí, bueno, soy italiano, cien por cien. Creo que la gente dice, ah, eres ítalo-gallego. No, no, no. Que no, soy italiano. Lo que pasa es que a los 23 años me fui a estudiar, bueno, a estudiar, me fui de Erasmus a Galicia. O sea que estudié poco, lo pasé muy bien, pero como estaba estudiando, estudié una especie de pedagogía, una cosa rara. Pero a la vez había hecho ya la escuela de teatro. Así que ya esa era mi pasión. Y entonces ya el primer año monté la primera compañía de teatro y ahí me quedé. Me quedé, aparte que era época de vacas gordas, con lo cual en Galicia era maravilloso y hice mucho teatro, muchas cosas. Pero Simone, además de teatro, ¿es músico? Bueno, me gustaría, pero... Sí, pero también toca la guitarra y canta. Hago cosas como música. Sí, o sea, en Galicia hice muchas cosas de teatro, teatro cómico, de música, hasta que un día fui a ver un espectáculo de Kiko Cadaval. Y entonces dije, yo quiero hacer eso. Luego con el tiempo me di cuenta que nadie puede hacer eso, salvo Kiko Cadaval. Que además es gallego. Hombre, es que ver a Cadaval en gallego, amiga, ahí es cuando va a 120 por hora. Cuando narra en castellano se está traduciendo y no es el puro. O sea, el puro lo veis en gallego, que además es gallego como habla él, que él habla su gallego extraño. Cerrado, sí. Bueno, cerrado o abierto al mar, porque es medio portugués, eso es una cosa rara. Pero en fin, que entonces dije, mira, eso es genial, porque así puedo juntar varias cosas. Yo ya escribía guiones y tal, pues digo, mira... De hecho también es director de teatro. Y también hago un tiramisú muy bueno. Ah, pero todavía no lo hemos probado, Simone. Eso no voy a decir que sí. Vamos a hacer el currículum entero. No, digo que la narración era la manera para poder seguir haciendo algo encima del escenario, o sea, entretener, pero con las historias que yo escribía. Entonces se juntaban las dos cosas, porque yo como actor no soy muy bueno. Bueno, eso lo dice el currículum. No, 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 no. Me gusta mucho dirigir, me gusta mucho entretener, hacer reír, entretener... Ahora, meterme en los personajes, la interpretación... Eso lo entiendo. No se me da bien. Hay gente que se le da, a mí no. Pero sí que entretener, sí. Entonces la narración era perfecta para él, porque tú entretienes, cuentas historias... Y si eres un genio como Cadaval, la gente vuela, y si no, te lo tienes que currar, y en ello estamos. A mí me gustan muchas cosas de Simone, como ya lo podéis ver, por eso le hemos invitado a este podcast. Pero hay una que me encanta acerca de las historias que cuenta, y es que Simone es investigador. Él encuentra historias que a lo mejor los demás podemos pasar por su lado y no nos damos cuenta. Pero, Simone, las historias que cuenta, las encuentra en el periódico. Háblanos un poquito de esto. Es que yo creo que en Galicia hay mucho esta tradición de recoger historias de los pueblos. Eso lo hace Cadaval, lo hace Celso, lo hace Guti, que casi gallego. O Paula también, bastante. O Ángeles, Ángeles Guás, conmigo. O sea, conmigo, que ha actuado conmigo. Y hay un poco esa línea. Yo, como no tengo raíces de pueblo, no puedo ir a preguntar a mis abuelos o pueblos, porque yo soy urbanita, soy de ciudad. Soy hijo de inmigrantes, vamos. Y entonces, lo que voy buscando es, efectivamente, en la realidad. Historias que merezcan la pena ser contadas. Eso, no sé, me apasiona mucho. Más que una historia de un autor, que eso me gusta mucho de leer, pero para narrar, no lo sé, me gusta mucho coger la realidad y, lógicamente, le tienes que dar un tratamiento, darle unos giros, unas cosas. Ah, tita. Mentir un poco, ¿por qué no? Para contar una historia. Y que se entienda, ¿verdad? Claro, y ya solo para darle una forma, la forma dramática o cómica que uno quiere, pues tienes que añadir elementos o más bien quitarlos también. Y, no sé, hay historias que para mí me resultan muy entretenidas y que merezcan la pena ser contadas. Normalmente hay historias que a mí me gustan por temas de una especie de justicia. De justicia, me gustan las historias con una justicia divina, no lo sé. Yo la primera vez que oigo a Simone es en el Café Libertad contando la historia de aquel grupo de niños pequeños que hacen un equipo de fútbol, pero son muy pequeñitos, siempre pierden, les dan unas palizas tremendas hasta que por fin un día meten un gol y ahí pasan unas cosas. Yo me engancho de Simone justo a aquel histórico día. Y después ya, por supuesto, lo he seguido, he tomado clases con él, he hecho muchas más cosas. Hay otra historia también que me gusta mucho y prefiero que sea él el que cuente acerca de esta historia. Claro, esta es una de esas historias. Yo tengo mucha suerte porque contando historias reales tengo informadores, gente que descubre cosas y me dice, mira, ahí hay una historia. Esta creo recordar que fue mi novia la que me dijo, mira, escuché algo de esto. Entonces fui a buscar en un, fíjate, en un reportaje de la BBC de la radio. Entonces escuché esta historia que me resultó maravillosa y fui investigando un poco. El comienzo de esta historia, no la voy a contar toda porque es un poco larga, pero ya la imagen del comienzo es muy llamativa porque es en una capilla de un cementerio. Esos cementerios del norte de Europa que son unos parques muy grandes, muy verdes, y la capilla es como muy sobria. Dentro de la capilla no hay nada, no hay que pensar en lo barroco, hay que pensar en esas líneas limpias nórdicas. Y ahí hay solo un ataúd con unas flores encima y en la capilla solo hay dos personas que están de pie mientras se está escuchando una música sí barroca porque se está escuchando a Vivaldi. Y lo interesante de esa situación es que hay alguien en el ataúd, pero ninguna de las dos personas que están atendiendo, asistiendo a ese funeral, conoce a la persona que está adentro del ataúd. Entonces así es como empieza la historia y luego voy delineando los dos personajes. Eso es lo que más me gusta de esta historia porque es una historia de dos personajes antagónicos. Yo en mi cabeza siempre me los imaginé como madera y agua. Uno es un funcionario, absolutamente funcionario, que tiene el... Hablando de funcionarios, va a ser funcionario del Estado, la policía. Estamos hablando de un funcionario, no, de uno de estos... Ya se va, ya se va. Ya se va a su labor. Este funcionario es funcionario de despacho y que tiene el orden y el respeto como sus máximos pilares. Entonces, este señor se encarga de los funerales para las personas que fallecen y nadie se encarga de su funeral. Nadie reivindica ese muerto. Pueden ser desconocidos, gente cuyo cadáver se encuentra en los ríos, en los contenedores, en los barcos que llegan a un puerto, o gente incluso rica, pero los familiares se desentienden de ellos. Entonces, esta historia está ambientada en Ámsterdam porque este señor, este funcionario, empezó a hacerse cargo de esos funerales, pero no de una manera, como diríamos, funcionarial, firmando papeles, sino que él mismo asiste a estos funerales para que todo vaya perfectamente, porque sus valores son el orden y el respeto, el respeto hacia esa persona que acaba de fallecer. De esta labor se entera el otro personaje, que es lo contrario, es un bohemio, es un poeta, es un ser líquido. Yo cargo mucho las tintas con este señor, que a lo mejor es un ser muy ordenado, pero yo lo quiero imaginar como el que llega siempre tarde, que se levanta tarde, que es un caos, pero es un poeta. Entonces, por una casualidad, una noche, escribe o escucha en un recital una poesía sobre un muerto anónimo. Y a raíz de eso, se entera de la labor del funcionario. Por cierto, el funcionario se llama Ger Fritz. La música de este señor también es como él. Y en cambio, el otro, el bohemio, el poeta, se llama Franz Steiner. Y el Franz Steiner, entonces, toda la historia es de cómo este poeta intenta convencer al funcionario a que le permita escribir una poesía para cada persona anónima que muere y poder recitarla, declamarla en esos funerales. Y toda la historia es de cómo ese funcionario se resiste por protección hacia sus muertos y de cómo el ser líquido lo va convenciendo gota a gota, porque además todo esto ocurrió hace 20 años, cuando todavía no había carpeta de spam. Entonces, si tú mandabas un correo, ese correo llegaba. Y él le manda un correo cada día con la técnica de la gota y entonces al final accede. Y toda esta historia yo cuento absolutamente la verdad, menos un personaje que yo añado, porque me parece lógico, que somos todos nosotros realmente, que es el compañero de Ger Fritz, el compañero de despacho, con quien él se va hablando y el que hace de intermediario entre los dos. Facilita un poco la labor del poeta para convencer al funcionario. Y esta historia tiene un final muy bonito porque al final sí se juntan, sí consiguen hacerlo. Al final el funcionario accede a que lo haga una vez y una vez nunca más. Y en cambio luego se emociona por las palabras del poeta. Entonces montan incluso una empresa que se llama Funerales Solitarios. Funerales Solitarios y dentro de esa empresa que sigue funcionando en Ámsterdam, trabajan muchos poetas y es una historia muy bonita. Pero al margen de este proyecto que es muy bonito, me interesaba mucho el encuentro de estos dos personajes y fue muy difícil para mí no enamorarme perdidamente del funcionario porque para mi forma de ser, él es a lo que un artista aspira. Es el que recorre el camino, ¿no? El otro ya se decide hacerlo porque está en su, esto es un líquido elemento. Pero este, ¿no? El romper esa resistencia, ese ordenamiento de las cosas y decir esto es nuevo, esto le descoloca, pero al final... Claro, en la capilla suena Vivaldi porque él siempre pone solo música barroca. Bach, Vivaldi o Haydn. Y en uno de los funerales, después de conocer a Frank Steiner, accede a poner Pink Floyd porque se encuentra toda la discografía de Pink Floyd en casa del fallecido y entonces se supone que le hubiese gustado escuchar Pink Floyd durante su funeral. Por otro lado, el bohemio llega a montar una empresa. Ojo con ello, o sea, él también hace su camino de vivir solo por la noche y tal y se encuentra con este. Están descuartizando a un niño, nunca están, pero hagamos como que no pasa nada. Mira, habíamos dicho, ¿ves? Para ver la vida como es, habíamos dicho, delante del Teatro Real nadie puede montar gritos. Pues sí, los niños nos demuestran que la libertad está por encima de todo. Pues eso es la historia de Funerales Solitarios, que descubrí y me enamoré de ella. Sí, y además teníais que oírsela contar, cuando ya no solamente nos describe qué hace con la historia, sino cuando la cuenta, de repente te vas allí y estás viendo la capilla, a estos dos señores, al... Es muy bonito, es muy bonito. Bueno, yo te doy muchísimas gracias, Simone, por colaborar con nosotros. Gracias a ti. Has sido una especie de atracoma en Armada, porque este hombre está muy liado, está con mil proyectos y de verdad que es... Y dicen, voy, tengo dos horas de tal a tal y... Y en total que hemos desayunado un chobate con churros, como tiene que ser. Yo aprovecho este momento de este niño para manifestar toda mi solidaridad con narradoras y narradores para niños. Ah, sí. Que es algo que, de verdad lo digo, a mí se me resiste mucho. Sí. Mucho yo adoro narrar para adultos, pero de verdad, quienes narráis para niños, tenéis un valor que nunca se os pagará lo suficiente. El cielo ganado, que se dice. El cielo ganado. Simone, pues no te queremos atracar más. Sabemos que además ahora mismo te vas a otro compromiso. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros. Espero que te guste el montaje que vamos a hacer con tus palabras y con tu buen hacer. Compañeros, amigas, amigos, por favor, seguid donde sea que oigáis el nombre Simone Negrín. No os lo perdáis. Muchas gracias, Simone. Un beso grande. Un beso a ti y un abrazo a todo el mundo. Un beso enorme y que siga, siga esta labor maravillosa que hacéis. Y hasta aquí nuestro programa de hoy, en el que os hemos hablado desde la Plaza de la Ópera de Madrid, Simone Negrín y Mercedes Toscano, que también se encargará de la edición del programa. Gracias a Nino Ruta, a Verdi y a Pink Floyd, que nos han prestado fragmentos de su música para animar este programa. Y a los autores de nuestra sintonía, claro, Ginás, Quiroga y Urán. Podéis encontrar más vídeos y podcasts de Halka Cuentos Universales en nuestros canales de Facebook y YouTube. Además, en otros canales como Speaker, Google, Apple Podcasts, Spotify... Nos despedimos pues hasta dentro de unos 15 días, que os estaremos esperando con más cuentos, con más historias, con más magia. Un fuerte abrazo y feliz camino.